Ella se fue y solo quedé Ella se fue y me dejó llorando Tengo la pena dentro de mi alma Porque ella me dijo que me paraba Y que se te amó en una oración Dejando la herida en mi corazón Porque te marchaste, sé bien que me quieres Pensando que yo tengo otra mujer ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Otro pan de los blancos! ¡Viva, fuerza! Lo sabes muy bien, te amo de verdad Tú eres mi reina y mi felicidad Volvamos atrás cuando comenzamos Cuando tú decías que pa' mí te amo Y tú se te amó en una oración Dejando la herida en mi corazón Porque te marchaste, sé bien que me quieres Pensando que yo tengo otra mujer O tu eres ¿Quién pero, quién, pero quién me amará? ¿Quién pero, quién, pero quién me amará? ¿Quién pero, quién pero, quién me amará? ¿Quién pero, quién pero, quién me amará? ¿Quién pero, quién pero, quién pero, quién pero. ¿Quién pero, quién 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 ¿Quién, pero, quién, pero quién me amará? ¿Quién, pero, quién, pero quién me amará?